La Dirección General de Ingreso publicará una lista de empresas que tienen deuda con la DGI en nuestro país. ¿Esto es legal? ¿De qué manera afectará a las empresas de Nicaragua? De eso hablaremos el día de hoy y nos acompaña el señor Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, para abordar este tema. Bienvenido, don Sergio. Un placer poder conversar con usted. Muchas gracias, Elisa. Es un placer estar aquí con ustedes. Esta lista, que publicará la Dirección General de Ingreso ya próximamente el martes, tengo entendido, ¿cómo reciben ustedes esta medida, don Sergio? Pues mira, desde el año pasado, ¿verdad?, que se empezó a rumorar de que venía una reforma tributaria que fue aprobada el 27 de enero del año 2019, lo que le llaman la Ley 987, Ley de Reformas y Adicciones, Ley de Concertación Tributaria, que entró el 28 de febrero. Nosotros, como Cámara de Industrias y el sector privado también, no solo COSEP, sino algunas otras cámaras, metimos lo que se llama un recurso por inconstitucionalidad y un recurso de amparo. Lo metimos a la Corte, ¿verdad? Todavía, pues, no hemos tenido ninguna respuesta. Dentro de las violaciones que nosotros consideramos en ese momento de esa ley, iba, digamos, cuando se establecía el pago mínimo de la alícuota, que pasaba del 1 al 3%, la pérdida de competitividad de la industria, disminución de la producción y productividad agropecuaria, estancamiento de la industria nacional y lo que vimos también es que era una ley estrictamente recaudatoria, ¿verdad?, que afecta, digamos, a todos los trabajadores y también con el tema de las, porque se quitaban las exoneraciones, iba a afectar, digamos, del IVA, iba a afectar, digamos, todo lo que era el pago de la canasta básica, ¿verdad?, y obviamente el poder adquisitivo de las personas. Entonces, hicimos, digamos, metimos el recurso. También pronosticamos todas las consecuencias que esto iba a tener, ¿verdad?, al final del año pudimos ver, digamos, cómo en la asamblea algunos diputados festejaban por haber recaudado más de 200 millones de dólares, pero sí vimos al final todos los perjuicios que esto ocasionó. Vimos cómo más de 7.800 familias se redujeron al tema de la pobreza. Vimos también cómo más de 49.000 personas perdieron su empleo el año pasado y fue producto en parte por todo esto, ¿verdad? Entonces, pero sí vimos también que desde el mes de noviembre vimos una presión acelerada de parte del gobierno, de las instituciones de gobierno, las alcaldías, aduanas y la DGI misma por recaudar sin ninguna base legal, digamos, o indiscriminadamente más impuestos. Entonces, dentro de esto, vimos cómo ahora salió la semana pasada, se está hablando ya de publicar esta lista, esta lista de Moroso. Bueno, este artículo de esta lista de Moroso venía dentro de la ley de concertación tributaria del año pasado y por eso mismo también esa fue una de las razones por las cuales metimos este recurso, ¿verdad? ¿Ya se lo esperaban ustedes? No, porque, pues, es decir, no nos esperábamos porque, pues, ya sabíamos de que estaba el artículo en la ley pero no esperábamos de que de alguna manera se fuera a implementar, pues, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Pues, yo creo que por la situación misma que desde el año 2018 nosotros estamos viviendo es un mal mensaje, ¿verdad? Es un mal mensaje porque primero que nada ahuyenta la inversión. ¿Quién va a querer aquí a venir a invertir un dólar si mira de alguna manera toda esta incertidumbre? Lo que vos también estás promoviendo es más informalidad, no el empleo formal, ¿verdad? Con todo esto, entonces, son malas señales. Además, que también estás de alguna manera violando lo que es un derecho constitucional de privacidad fiscal, ¿verdad? Entonces, vos ves este tipo de cosas. Pues, nosotros podríamos decir, ve, pues, ya que estás queriendo publicar una lista de morosos también deberías de publicar una lista por los saldos de las personas que tienen a favor con la DGI. Porque es lo mismo, ¿verdad? O podrían acusarte de que vos estás también de alguna manera metiendo recursos en su momento estás en el momento de que te puedan publicar estás por una vía legal que ya metiste o interpusiste un recurso para que a vos se te dé un derecho pero aún así te hagan esta publicación. Porque también, así como, es decir, las empresas y las personas tienen saldos a favor, ¿verdad? que la DGI también no te está reconociendo. Aquí vos ya estás llegando al punto que, por ejemplo, cuando vos llevas una carta ya para lo que es una compensación de IVA llegas al punto de que ahora la persona de la ventanilla que es una obligación recibirte la carta no te la está recibiendo. Y es una violación a lo que es el artículo 52 de la Constitución Política y 63 del Código Tributario. Entonces, es decir, está llegando a un punto pues de una arbitrariedad completa, ¿verdad? Lo que nosotros creemos es que de alguna manera se tienen que revertir muchas de estas cosas por eso fue que se metió este recurso, ¿verdad? Para, de alguna manera tratar de resolver los problemas de verdad seriamente pues aquí lo que estás haciendo con estar por ejemplo, cuando le quitaste las exoneraciones del IVA a muchos productos aquí hay productores que se les aumentaron hasta un 20% sus costos, ¿verdad? Entonces hay muchos que ya este año y vos lo podés ver con muchas de las manzanas sembradas por el tema de agroquímicos y fertilizantes que ya no fueron, ¿verdad? Y si le querés sumar también además el tema de los préstamos que ahorita del crédito pues que están mucho más difíciles los bancos están siendo bastante más selectivos porque saben de la misma situación que está pasando la población en general entonces es mucho más difícil, ¿verdad? Aquí, por ejemplo la renta presuntiva al subir del 1 al 3% pasó de un 30 a un 45% ¿Pues qué significa esto? Pues que de alguna manera tenés que ver la forma de cómo sobrevivir reduciendo gastos y tratando lo más posible de mantener el empleo pero llega un momento en que no podés hay unos que han dejado de estar como son empresas regionales han tenido que trasladar su producción a otros países y se han vuelto unos simples distribuidores entonces has venido afectando producción has venido afectando empleo has venido afectando desarrollo aquí en vez de estar viendo la forma o pensando todo el día porque también es un desgaste económico y un desgaste de tiempo aquí por todos estos temas de DGI hay empresas que dedican hasta un 40% de su tiempo para ver la manera de cómo defenderte empresas que tienen 200 o 300 empleados dedican 20 personas hasta 15 horas diarias y te lo digo porque nos han llegado a comentar ayer tuvimos una reunión con más de 20 empresas en la cual dedican esta cantidad de tiempo y esfuerzo para estar tratando de contestar o de poner digamos al día toda documentación pero documentación que ni existe en la ley sino que te la inventan a último momento la sacan de la manga y te dicen mira esto es lo que yo quiero que me entregue ¿con qué objetivo sucede esto? mira los mensajes ya están enviados y han sido enviados las empresas el año pasado cuando hubo esta reforma fueron a la asamblea les explicaron las consecuencias que esto iba a suceder les entregaron cartas se los explicaron personalmente porque fueron empresas digamos que representan digamos los empleos formales más grandes de este país entonces ellos están claros ellos están claros de esta situación aquí viene el tema de cuál es la voluntad ¿verdad? porque si vos como gobierno no has querido de alguna manera resolver las situaciones y las causas de lo que sucedió después del 18 de abril entonces estás queriendo aplicar un poco la situación que vivimos en los años 80 los años 80 fueron confiscaciones serias y directas aquí ya ya han habido personas que han sido confiscadas y todavía no se les han devuelto y ya no hablemos de los medios de comunicación aquí estamos hablando de medios de producción pero también hay otra manera de confiscarte o eliminarte y es a través de los impuestos ¿verdad? porque va a llegar un momento que vos no vas a poder pagar te van a castigar y lo que va a terminar pasando es que vas a terminar desapareciendo quiero alejar parte del comunicado que emitió la dirección general de ingreso y dice aviso publicación de lista de autores de contribuyentes deudores y dice la dirección general de ingresos DGI informa a los contribuyentes en estado de morosidad que de conformidad con el artículo 146 número 16 del código tributario de la república de Nicaragua se faculta a la DGI para publicar lista de deudores con la administración tributaria en consecuencia se insta a los contribuyentes que se encuentran en situación de morosidad se acerquen lo antes posible a su respectiva administración de rentas con el propósito de solventar sus deudas ¿cómo afecta esta publicación de la lista a las empresas involucradas señor Matés? bueno como te decía verdad son hostigamientos directos por ejemplo vos pediste tu estado de cuenta y lo estás pidiendo digamos desde hace más de 60 días y no lo recibí entonces vos también tenés que saber cómo estás al día además te voy a decir algo si vos tenés tus solvencias fiscales es porque estás al día porque si no no estuviera funcionando entonces son formas como digamos como te decía pues de de estar hostigando y señalando cuando no tenés ninguna base legal ¿verdad? y además pues si te volvés suponete que te volvés moroso no significa que estés haciendo defraudación fiscal y ahí te están también ya metiendo el tema de cárcel ¿verdad? entonces al final como te decía pues primero que nada no va a venir a invertir nadie mientras esta situación esté pasando y segundo yo creo que hay que trabajar digamos en lo importante para restablecer otra vez la situación económica de este país que es a través de la situación política señor Maltes existen empresas que no han realizado declaraciones fiscales producto de reclamos que han metido o realizado a la dirección general de ingresos ¿qué pasaría en este caso con estas empresas? hablamos de esto al volver de la pausa comercial no se vaya ya regresamos con más en puntos de vista el sector privado ha estado luchando contra una ley tributaria que ha dejado serios estragos en la economía de nuestro país ahora la dirección general de ingresos de Nicaragua habla sobre sobre publicar una lista de empresas deudoras ¿cómo afectará esto a la economía y a la inversión en nuestro país? estábamos hablando y antes de la pausa comercial yo le preguntaba señor Maltes existen empresas que no han realizado declaraciones fiscales por trámites directamente con la dirección general de ingresos e incluso por el mismo contexto sociopolítico que vive el país ¿qué sucederá con estas empresas si aparecen en esta lista? ¿cuál sería el futuro de ellas? bueno me imagino que van a seguir su trámite y metiendo su recurso que cada uno le corresponde por ley bueno otro tema ¿verdad? que nos viene afectando también es el TATA que es cuando has recurrido era el tribunal aduanero y de ingreso ¿verdad? y fiscal ¿qué sucede? antes de la crisis más o menos lo que eran las sentencias del TATA andaban alrededor de un 50% a favor del sector privado y un 50% a favor del gobierno después el año pasado se volvió un 30-70 a favor del gobierno ahora estás alrededor más o menos de un 25-5 a favor del gobierno entonces lo que vos venís viendo es como se te han venido cerrando todos los espacios que te daba la ley para poder recurrir y poder digamos de alguna manera exigir un derecho que te pertenece lo que pasa es que también vos oís a la gente del gobierno y a los mismos diputados del gobierno de que dicen bueno vayan a recurrir ahí están las instancias correspondientes pero no están funcionando las instancias correspondientes entonces de alguna manera te estás quedando digamos como dicen manos arriba entonces lo que vos tenés que hacer es seguir insistiendo y también ir demostrando mandando un mensaje por eso es que nosotros de alguna manera a través del sector privado y de las cámaras hemos venido denunciando todas estas situaciones que están sucediendo pues para que se dé cuenta digamos el gobierno o para que esté claro de que al final el mayor perjudicado de todo esto es la población nicaragüense porque ¿qué pasa? ya con los 50 mil personas que perdimos de empleo el año pasado más los 170 ya estás hablando que son arriba de 230 240 mil personas y este año se mira otro año de la misma manera y además como te digo esto no es sostenible en el tiempo no puede una empresa estarse ahogando con tantos impuestos o estar trabajando solo para pagar planillas porque va a llegar un momento en que los dueños van a decir mira esto no es viable y sobre todo si tienes inversiones en otros países como son la mayoría de las empresas grandes si en algún momento la empresa o el sector privado decidiera acudir al tribunal aduanero y tributario de administración ¿cuál sería la función de este tribunal? ya lo están haciendo ya lo han hecho y obviamente vos ves que no está funcionando entonces por eso también estás metiendo los otros recursos el recurso de los contencios administrativos los recursos de amparo estás utilizando toda la forma y los mecanismos que la ley te da pero ya como te dije el colmo es que si ya llegas a entregar una carta y no te la reciben ¿qué vas a terminar haciendo? vas a terminar haciendo opciones que la ley te da como es digamos llegar y filmar cuando estás entregando la carta o llevar un abogado para que te haga un acta notarial para que conste de que estás entregando y que te están recibiendo que por ley te lo deberían de recibir como te expliqué y no está sucediendo no hay confiabilidad entonces por eso es decir aquí lo que estamos viendo por ejemplo los estados no te los están tus cuentas por ejemplo tu estado de cuenta no te los están entregando entonces aquí estás en una situación después otro tema que que entró con la ley con la reforma el año pasado es que te redujeron de 15 días a 5 días para poder hacer tu declaración mensual entonces eso de alguna manera vino a fregar toda tu liquidez como empresa ¿verdad? nosotros por ejemplo en el caso particular digamos que como como sector industrial tenemos agremiadas muchas pymes de las cuales han venido desapareciendo y por todo este tema ¿verdad? entonces ¿qué pasa? todas estas pymes que son alrededor de 300 o 400 pymes que desaparecieron de parte que fueron que eran agremiadas que ya no están se volvieron informales ¿verdad? están en la informalidad o dejaron de existir y eso es lo que va a terminar sucediendo con las grandes si seguimos recibiendo todo este tipo de imposiciones ¿al final del día el sector pequeño y mediano es el más afectado en esto? sí y el grande también todos han sido afectados aquí no hay nadie que no haya sido afectado después tener por ejemplo el caso de las alcaldías ¿verdad? el caso de las alcaldías que están violentando digamos la prelación con el pago del IBI donde obligan a aperturar impuestos que ya fueron de alguna manera cancelados entonces llegan y te dicen bueno porque la tarifa ya está o la tasa ya está o llegaste pagaste tu impuesto pero te dicen no pero es que ahora me tienes que pagar más o no te están tomando en cuenta por ejemplo los días hábiles que te manda la ley entonces por ejemplo los días que no son hábiles el sábado y el domingo te lo toman como uno y entonces ellos dicen que no entonces un montón de cosas y de trampitas ¿verdad? para de alguna manera interpretar la forma como ellos dicen o te llevan las notificaciones a las 5 de la tarde del día viernes ¿verdad? entonces son del tipo de cosas que están sucediendo en todas estas empresas con el tema del IBI con el tema del IMI ¿verdad? del impuesto de bienes inmuebles y el impuesto municipal y te estoy hablando aquí como industria ¿verdad? ya no digamos los casos particulares que están sucediendo ¿verdad? en la población en general entonces lo que nosotros vemos lo que vemos es que este gobierno no quiere asumir digamos su responsabilidad como debería con el tema de la situación política para que de alguna manera se puedan encontrar soluciones y de alguna manera podamos enrumbar el país en una situación mejor económicamente ¿de alguna manera también se habla sobre multas y cargos a los que se enfrentarían a las empresas de no pagar? ya está sucediendo ¿qué tipo de multas hay que decirlo? es decir hay reparos aquí estás hablando de reparos de 50 millones de Córdoba de 200 millones de Córdoba de 100 millones de Córdoba y está sucediendo pues te lo digo por conocimiento de causa porque están llegando las industrias o las empresas están llegando a la cámara y nos están contando toda la situación que está pasando el problema es que como es decir hay unas que también están viendo cómo resuelven su situación particular y tal vez no les gusta comentarlo y qué pasa también a eso de alguna manera los engañan porque vos llegas a la dirección de ingresos y te dicen ve o tienen una llamada pues si conocen digamos a alguien de que le puede ayudar y te dicen no te preocupes que este caso ya lo vamos a resolver y no te resuelven absolutamente nada y te dicen quita tus recursos quita el recurso que interpusiste entonces todo ese tipo de cosas lo que hacen es que pues obviamente de alguna manera están engañando y también se ponen números o se ponen metas aquí vamos a recoger tanta cantidad de plata este mes y tal vez no es esa digamos la solución ni tener la capacidad para pagarlo entonces vos ves un montón de series de arbitrariedades que están sucediendo verdad entonces la vez pasada estaba comentando a alguien que por unos repuestos de tractor pagó el 38% por el desadonaje verdad y así está sucediendo en diferentes sectores verdad entonces pues al final como te digo pues todo esto lo que va a tener son repercusiones muy graves porque está tirando más gente al desempleo y lo que puede ocasionar son convulsiones sociales pues verdad señor Valtés si las instituciones habilitadas para apelar o para denunciar irregularidades no están funcionando entonces qué opciones tienen los sectores pues esa es la esa es la pregunta verdad qué opciones tenemos porque se le está transmitiendo constantemente esta información a las diferentes instituciones independientemente además de que hayas metido tus recursos que la ley te da vos también de alguna manera abrí canales de comunicaciones los transmití pero el mensaje llega o no llega o parece que no quiere llegar y la situación persiste entonces lo que vemos como te dije no hay una voluntad de querer resolver esta situación porque porque esta no es es decir y también mantenés digamos ese es otro tema ahora que como gobierno seguís manteniendo la misma estructura como que si no estuviera pasando una crisis económica entonces mantienes tu mismo presupuesto y no ves ninguna reducción de gasto entonces querés que todavía el sector privado siga manteniendo digamos la misma estructura tan importante es un empleo del sector público como el sector privado y al final el sector privado a través de los impuestos las empresas los comerciantes los productores que pagan sus impuestos a través de ellos es que se puede mantener una estructura como el sector público ¿verdad? y porque no hay otra forma de cómo poder desarrollar un país si no es a través de los impuestos del sector privado pero también llega un momento en que la carga fiscal es tan fuerte que lo que va a hacer es obligarte a cerrar De alguna manera la empresa o la asamblea nacional perdón habla sobre una nueva reforma a la ley de concertación tributaria ¿está el sector privado preparado para esto? ¿o qué tipo de reformas podrían ustedes esperar conociendo ya la actual ley de concertación tributaria? hablamos de esto al volver de la pausa comercial no se vaya ya regresamos con más en Puntos de Vista Estamos de regreso acá en Puntos de Vista y nos acompaña el señor Sergio Maltés quien es presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua antes de la pausa comercial don Sergio yo le preguntaba que dentro de la asamblea nacional se habla de nuevas reformas a la ley de concertación tributaria ¿están los secretarios sectores preparados para una nueva reforma a esta ley viendo ya los estragos que ha hecho esta ley a la economía? Mira si no estábamos ni preparados para la reforma del año pasado mucho menos que estemos preparados para una reforma de este año cuando ya el desgaste ha sido mayor y más fuerte nosotros entendemos la situación que el gobierno de alguna manera ha perdido recursos por toda la situación que ha venido pasando pero también vemos el tema como te decía de que no ha habido ninguna reducción de gasto y creemos más bien de que hay cosas que se deberían de revertir de las que pasaron del año pasado de las que se implementaron con la reforma del año pasado vos podés ver también dentro del dentro del el año dentro de los meses del año pasado como la caída recaudatoria fue cayendo mes a mes ¿verdad? y podemos ver que los últimos tres o cuatro meses vemos que realmente no hubo recaudación y mucho menos en comparación con los años anteriores entonces lo que vos estás viendo es que el desgaste digamos en las empresas en los productores en los comerciantes ya está sucediendo ¿verdad? de alguna manera porque al final como la situación no está bien en ningún sector entonces tus ingresos se han venido cayendo ¿y qué sucede? al venirse cayendo tus ingresos de alguna manera vos tenés menos capacidad para poder aportar ¿verdad? entonces son de las situaciones que están viendo y además que los números no mienten pues vos podés ver digamos el sector cafetalero y varios otros sectores ¿verdad? en lo que está claramente sucediendo pues ya no digamos ahora el sector construcción ¿verdad? o el sector comercio que esos son otros diferentes sectores que han sido afectados el mismo sector turismo entonces de alguna manera ya tu capacidad para poder digamos tener mejores ingresos y poder invertir y la misma inversión vos has visto cómo ha caído en un 25% ¿verdad? las importaciones cómo han caído también entonces si vos haces una radiografía general de toda la economía vos ves cómo hubo digamos ese decrecimiento en el año 2019 y cómo se pronostica para este 2020 otro decrecimiento entonces va a ser lo que vas a hacer con una reforma si vienes de alguna manera muy parecida a la del año pasado lo que vas a provocar es acelerar una caída mucho más rápida alguien que nos brindó su punto de vista respecto a este tema es la presidenta de la cámara de comercios y servicios de nicaragua quien nos habla acerca del IR y el impuesto de consumo en nuestro país adelante con las declaraciones de doña Carmen Gilbran mencionó al inicio de este año 2020 de que iba a hacer una revisión en la ley de concertación tributaria pero específicamente a revisar las exenciones y exoneraciones ¿qué es lo que ustedes piden como sector privado? porque en 2018 se reformó la ley modificando el tema del pago anticipado sobre la renta y aplicando impuestos a algunos productos importados de consumo nacional mira nosotros las expectativas es de que yo no sé si vos recordás pero quedó una colita en la misma ley de concertación tributaria que si iba a hacer un análisis para ver cómo iba pero pues nosotros entendimos que el análisis era de que si también hay algunas afectaciones mayores en algunos se iba a revisar ese tema entonces nuestra expectativa es de que se revise no solamente el tema de las excepciones y exoneraciones sino que también se bajen los productos que han sido afectados como para la canasta básica impuestos selectivos al consumo el tema de los jugos y las bebidas y los licores que nosotros en la ley está claro pues que es en base al precio el detallista porque cambió de precio cifra el detallista y que se revise y que el factor que están cobrando ahorita en aduana es casi un 300% quizás que sea un factor de un 120% para que para que esa carga se le transfiera al consumidor final porque tenés que tomar en cuenta una cosa Jimmy que al final los costos para operar para una empresa ahorita ya no solamente es por la ley de concertación tributaria la energía entonces toda esa carga se la tenés que trasladar al final y lo metes dentro de tus costos porque se lo trasladas al consumidor entonces para ellos consumir se vuelve más caro entonces tendría más impacto que para dinamizar la economía que es lo que el gobierno ha dicho que se quiere dinamizar la economía pues se haría más bien bajando un poco esos tributos para que más bien el consumidor consuma que la canasta básica baje entonces tenga un mayor nivel adquisitivo para consumir estos productos entonces nuestras expectativas también el IR hay empresas que han perdido flujo porque están anticipando anticipando el IR mensual y ahorita en el corte fiscal van a ver en vez de haber enterado un 30% quizás van a haber enterado hasta un 70% algunas también han dicho que hasta un 100% entonces vamos a ver los comentarios ya una vez que se haga la declaración final pero eso han sido si vos has visto nosotros como Cámara de Comercio en todo el año desde que se dio la ley de concertación tributaria lo hemos venido diciendo inclusive el tema de los cigarrillos que vos sabes vos decís ah bueno el cigarrillo y los licores son suntuarios mira podrán ser suntuarios pero el tema es de que cumple con la ley del país en el pago de los impuestos el tributo se han bajado más bien las recaudaciones en cuanto a las expectativas que se tenían quizás en un primer impacto si lo tuvieron pero ahorita no lo han tenido entonces más bien si se baja pueden recaudar más de lo que realmente proyectaron recaudar pero eso solo da si se hace una apertura a la ley de concertación tributaria se permite dar los puntos de vista para que realmente sea beneficiado no solamente el sector empresarial sino también el consumidor final y como yo digo el de la calle el que anda a pies el que anda en bus el que anda en taxi y toditos se benefician y así realmente se podría reactivar algo la economía la presidenta de la cámara de comercios y servicios de nicaragua nos estaba hablando un poco sobre las afectaciones que ha tenido en este sector cuáles han sido las afectaciones mayores en el sector industrial mire por ejemplo ahí estaba viendo a Carmen que decía digamos el tema de las bebidas azucaradas esos fueron digamos el tema de los insumos que se le aumentó alrededor de un 300% después tenés es decir tenés que mantener digamos un poco el precio del consumidor y para poder mantener el precio del consumidor entonces tenés que recortar gastos porque si vos digamos te cuesta una Coca-Cola 25 Córdoba o 20 Córdoba y no querés que te suba a 35 Córdoba o solo que te suba digamos a 22 o 23 Córdoba entonces de alguna manera vos tenés que ver la forma de cómo recortar estos gastos pero eso implica también que a largo plazo vayas a tener que ir despidiendo personal ¿verdad? colaboradores o de alguna manera no volver a invertir ¿verdad? porque si vos también querés de alguna manera dar un mejor servicio y tener una mejor capacidad de venta tenés que hacer inversiones y eso no puede suceder mientras sintás una cierta presión fuerte del tema de los impuestos otro tema que para mí es importante también mencionar es el tema cómo ha aumentado el tema del contrabando ¿verdad? y el contrabando viene aumentando por todo este tipo de cosas ¿verdad? porque al final vos lo ves por ejemplo el caso de los cigarrillos de cómo de alguna manera le metieron un impuesto bien fuerte pero eso hizo de que de alguna manera entonces ahora venga a través de la frontera se esté metiendo el contrabando y vos podés ver no solo los cigarrillos sino diferentes productos y vos podés ver por primera vez en las calles rótulos en las calles donde dicen no al contrabando vos cuando habías visto ese tipo de rótulos y son de las cosas que está pasando y vos lo que querés al final como sector es desarrollar la formalidad y lo que estás desarrollando con todo este tipo de medidas es la informalidad se habla de contrabando incluso en el tema de fertilizantes si hay casas comerciales por ejemplo que vienen sus productos ¿verdad? de otros países y que ellos venden esa marca y por ejemplo hay otras marcas que también son marcas que no son de calidad o no son reconocidas entonces ese es otro tema ¿verdad? porque estás comprando también a veces a menor precio o al mismo precio y no estás comprando la calidad que antes recibía ¿verdad? como producto ¿con todos estos factores que hemos mencionado a qué escenarios se enfrentan o qué escenarios prevén para este año 2020? bueno mira tratar de seguir sobreviviendo ayer por ejemplo viste el tema del salario mínimo ¿verdad? cómo quedó en esa cifra porque al final lo que vos querés también es mantener el empleo ¿verdad? pero si también tenés que de alguna manera comenzar a dar señales yo creo que el tema pues el tema esto de estar regresándole el papel a un medio de comunicación de darle poder pues ahí se está anunciando ya también que a los otros medios también se le van a regresar a sus dueños yo creo que ese tipo de cosas son positivas yo creo que ese es el camino que este gobierno debería de comenzar a tomar ¿verdad? también el tema de los presos todo ese tipo de cosas si vos las vas haciendo yo creo que al final lo que va a ir dando es mayor estabilidad al país y eso va a generar de que también venga la inversión este país necesita de inversión y ha necesitado de inversión toda la vida para poder desarrollarse porque sin inversión no puedes desarrollarse pues somos un país pequeño somos un país pobre que necesitamos inversión para poder desarrollarnos y generar mayor empleo señor Maltés ¿cómo se está preparando? ¿cómo está trabajando CADIN para mantener la estabilidad o la sostenibilidad del sector en este contexto que vive Nicaragua? hablamos de eso al volver de la pausa comercial usted en casa no se vaya ya regresamos con más estamos en la parte final de puntos de vista el día de hoy a lo largo del programa nos ha acompañado Sergio Maltés presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua para hablar sobre el tema de la Dirección General de Ingresos que publicará próximamente una lista de personas o de empresas morosas y nos ha hablado sobre cómo afectará esta medida a las empresas y a la inversión de nuestro país pero también hemos hablado de otros temas para finalizar en este bloque también me gustaría don Sergio que hablemos sobre cómo está trabajando CADIN para mantener la sostenibilidad del sector en nuestro país mira pues con toda esta crisis ¿verdad? uno tiene que ver la forma de cómo ser imaginativo por ejemplo en el caso de las pymes como te comentaba nosotros tenemos un centro específico para trabajar directamente con las pymes que se llama el CENAMI y lo que hemos venido haciendo es ver la manera de cómo hacer temas de innovación también hemos impulsado el encadenamiento productivo hemos hecho reuniones de trabajo entre las grandes industrias con estas pymes para ver de qué manera puedes interconectarlas como ya lo venías haciendo desde antes de la crisis para que puedan de alguna manera proveer sus productos y que sea un ganar ganar ¿verdad? entre las dos partes también hemos hecho ferias hemos hecho ferias en los centros comerciales aunque han sido pues no han sido muy grandes pero de alguna manera son tipos de ayudas ¿verdad? que se están tratando de hacer siempre estamos ¿verdad? con el tema de las capacitaciones hemos venido trabajando también con el tema de la educación técnica de cómo venir impulsando la educación técnica lo que pasa es que por ejemplo este tipo de temas como el tema fiscal el tema de banero el tema de alcaldía ¿verdad? todo este tipo de temas perdemos mucho tiempo ¿verdad? porque aquí deberíamos de estar pensando en cómo implementar o mejorar la capacidad productiva de eficiencia energética tenencia es otro tema el tema de la energía nosotros pues desgraciadamente en este país para el sector industrial andamos alrededor de 23 centavos el kilovatio hora sigue siendo la energía más cara de la región centroamericana contra esto competimos contra nuestros vecinos pero aún así estamos buscando formas de cómo poder digamos mejorar digamos la eficiencia y entonces se han hecho cursos charlas con clientes también se han empujado digamos el tema de los paneles solares y ese tipo de cosas ¿verdad? para venir trabajando un tema pues que te quería decir dentro de todo esto ¿verdad? es estamos tratando de realizar nuestra primera cumbre industrial regional la vamos a hacer aquí en Nicaragua en el mes de mayo va a ser el próximo jueves 28 de mayo estamos viendo la posibilidad de traer expositores de calidad ¿verdad? para ver la forma de cómo se viene trabajando la industria todo el tema de la revolución industrial el 4.0 aunque ya vamos un poco más ¿verdad? porque ya va también el tema de la big data que le llaman y otro tipo de temas y ver también lo que están haciendo nuestros vecinos en la región con diferentes temas el tema de la robótica también es otro tema que se debe impulsar yo he visto que algunas universidades ya lo están haciendo y algunos colegios ya lo están haciendo también y eso es una buena noticia ¿verdad? entonces vamos a traer este tipo de expositores para que de alguna manera aporten de cierta forma a desarrollar el sector industrial aquí ¿quiénes podrán participar señor Maltes? bueno va a haber vamos a tener un stand de pymes ¿verdad? porque queremos también que nuestras pymes estén allí y es abierto es abierto pues para todo el público ¿verdad? para el sector industrial y para todos los sectores de este país ¿verdad? que estén interesados que puedan asistir a propósito del sector industrial ¿cómo está Nicaragua respecto a ese tema? bueno con toda esta situación ¿verdad? que los costos se nos han subido y todo el tema digamos de vemos también de la crisis vemos también cómo ha venido habiendo una caída en el tema de la inversión ¿verdad? en la inversión cuando me refiero a inversión no solo desde el país ¿verdad? sino de inversión digamos particulares hay ciertos sectores que han sido afectados menos dentro del sector industrial pero sí han sido afectados ¿verdad? porque desde el momento en que los costos entran en los productores por ejemplo que te dan tu materia prima de alguna manera así se te vienen cayendo las áreas ¿verdad? pero hay hay ciertas cosas ¿verdad? que se están haciendo temas de investigación de cómo mejorar digamos lo que es la productividad se ha venido trabajando un poco pero bueno son de las situaciones que creemos que mientras tengamos una estabilidad política mientras tengamos una estabilidad económica en el país vamos a poder desarrollarla y lo que queremos y lo que expresamos y el mensaje que creo que hay que darle a este gobierno es que hay que pensar en la manera en cómo desarrollar el país en cómo de alguna manera poder dar la tranquilidad y la paz después para que no yo creo que no ganamos nada con estar poniendo policías todos los días en las calles o de alguna manera tratando digamos de reprimir a cierta gente en la población todo ese tipo de cosas tienen que desaparecer si queremos tener una mejor Nicaragua creo que debemos apuntar hacia ese hacia ese objetivo soluciones integrales y son de las cosas pues es decir yo creo que Nicaragua ya estamos cansados de esos ciclos de esos ciclos que venimos repitiendo y no podemos dar ese salto siempre cuando avanzamos dos pasos retrocedemos cuatro y eso lo veníamos avanzando de alguna manera pero si también habían cosas que no se habían mejorado como el tema de la institucionalidad creo que mientras las instituciones no funcionen los países no pueden desarrollarse y eso es una premisa y un ejemplo que se está dando en la mayoría de los países desarrollados pues ahí vemos el tema de los asiáticos el tema de muchos de los países europeos verdad y también donde sus factores de producción es porque también están las reglas claras y por eso y por qué porque las instituciones funcionan y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar como sector privado como gobierno como país en general señor Maltés ha sido un placer poder conversar con usted esperamos que el congreso de mayo sea todo un éxito acá en nuestro país y esperamos también que la situación sociopolítica y económica de Nicaragua mejore pronto muchas gracias un gusto para nosotros de esta manera yo me despido no sin antes recordarle que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales estamos en facebook twitter instagram y youtube como voz tv y en www.voz tv.com.ni ahí usted podrá mantenerse informado y ahora puede hacerlo de una manera más amplia a través de la aplicación de voz tv descargándola en la app así que de esta manera me despido soy Elizabeth Reyes les esperamos acá en la siguiente edición que es que es no 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 ¡Gracias!